Dice que te quiere y mira su actitud Baby, tú no es así, te trae la multitud Tú no eres como tú, eres otra vuelta Te cura, tú estás rica, mamí estás compuesta Tú quieres conmigo, pero tu corazón tiene dueño Eso ya no sirve, llévalo a una casa de empeño Y si no sabes olvidar, tranquila, yo te enseño Prato de no pensarte, pero me sale, hazte en los sueños Yo te sigo la máquina, sé que piensas en él Pero ese cabrón no merece tus lágrimas Tú lo déjate ver, yo hago lo demás Baby, pasa la página, que tú no eres del periódico de ayer Dile que tienes a alguien más Y este lo hace mejor y no pelea por nada Baby, yo estoy pa' ti, pero dime tú Si quieres que te avance, cámbiame la luz La puerta de la tabú tiene que ser abierta Que esa relación está muerta Dice que te quiere y mira su actitud Baby, tú rezante entre la multitud Tú no eres común, tú eres otra vuelta Y de pura cosa rica, mamí estás compuesta La noche se presta, no quiero indirecta Yo quería amarrarte, pero tú andas fuerte Y antes que te vaya, mami, pon la hueca Quítate la ropa pa' verte completa Tú eres loca, mamá, pero yo soy igual Ese cabrón te resta, yo te voy a sumar Porque tú eres cara como un modo de mar Con el fondo azul, igualita al mar Yo te sigo la máquina Sé que piensas en él, pero ese cabrón no merece tus lágrimas Tú lo dejas de ver, yo hago lo demás Baby, pasa la página Tú no eres del periódico de ayer Dile que tienes a alguien más Que te lo hace mejor y no pelea por nada Bebé, tranquila, no llores por él Yo puedo ser tu paño O sea, monte, se le extraño A tirarnos tres polvos en el mismo baño Y sabes que si te toco, se te forma un charco Te compro el mundo entero, yo vacío el banco Te saco de allí huevo con asientos en blanco Quizás somos diferentes, pero yo me adapto Baby, no te dé a la vida Esa depresión, yo soy la única salida Cuando te lo pongo, tú te sientes viva Bloquea ese cabrón pa' que ni te escriba Baby, take us Baby, take us Bien play out